A partir de la próxima semana, los diferentes secretarios del municipio de Arauca pasarán al tablero en el Consejo Municipal. Concejales buscan conocer cómo recibieron las secretarías. Los concejales del municipio de Arauca iniciaron con invitaciones a los secretarios de la Administración Municipal con el fin de conocer cómo recibieron cada dependencia y cuáles serían las metas para este cuatrenio. De una manera muy ordenada, los 15 corporados hicimos una invitación a las distintas secretarías y oficinas asesoras de la Administración Municipal con el fin de que vengan al recinto del Consejo Municipal y nos informen a nosotros y a la comunidad que se acerca aquí al recinto en qué estado recibieron la cartera y qué proyecciones tienen para este próximo cuatrenio que nos acompaña. Yo creería que esto es una invitación con el ánimo de hacer las cosas bien, de mostrar a los araucanos que hay un consejo que quiere trabajar, que quiere estar pendiente de cada una de las cosas que van a pasar con la Administración, todo en el beneficio de los araucanos. El concejal de Arauca, Frey Zocadagüí, quien fue el de la propuesta, aseguró que trabajarán con los secretarios la próxima semana en las horas de la tarde. Como la semana siguiente inicia el desarrollo del plan de desarrollo, en las horas de la tarde se va a trabajar con algunas secretarías. La semana que viene, en la jornada de la mañana vamos a hacer acompañamiento con el Consejo Municipal a las mesas sectoriales del plan de desarrollo de 7 a 1 de la tarde. Entonces se hizo la invitación para que a partir de las 6 de la tarde, día a día, va veniendo cada una de las secretarías a rendirles ese informe en qué estado recibió la cartera, qué proyecciones tienen para el próximo cuatrenio, cómo ven cuántas OPS tienen, qué necesitan, qué necesidades hay en cada una de las secretarías, cómo podemos desde la corporación apoyarlos para que las cosas salgan bien y lo importante es que la comunidad esté atenta a esto, que se acerque al recinto del Consejo Municipal, que las puertas siempre están abiertas para trabajar. Según el concejal de Arauca, con estos informes se puede implementar sus necesidades en el plan de desarrollo de cada secretaría. Yo creería que nosotros somos servidores públicos, Carlos, y debemos estar prestos a trabajar todo el tiempo. No es quitarles tiempo, es abonarle al tiempo. Cuatro años son cortos, tenemos que organizarnos. Eso hace posible que nosotros podamos ayudarle en la organización del plan de desarrollo también, porque para eso se están haciendo de la mano. Primero las mesas sectoriales, luego van a llegar aquí, ese plan de desarrollo del Consejo Municipal. Si ellos nos pasan las inquietudes, si ellos nos pasan las necesidades, pues nosotros desde la corporación podemos aportarle mucho más a ese desarrollo de la administración por parte del plan de desarrollo desde el Consejo Municipal. Desde el próximo lunes pasarán al tablero en el recinto del Consejo Municipal los secretarios de despacho en las horas de la tarde.